Hablar de amor, solo esto y yo Revelan pruebas que confirman que Kazú está celosa de Ángela Aguilar Luego de que Christian Nodal y Ángela Aguilar colaboraron en la canción Dime Como Quieres Fans consideraron que entre ellos había mucha química y que hacían bonita pareja Sin embargo nunca ha habido un romance entre ellos Pese a esto, ahora se han revelado pruebas que confirman que Kazú está celosa de la hija de Pepe Aguilar Tras una foto en la que aparece junto a su novio Y es que Ángela Aguilar compartió un comentario para Christian Nodal Que lindo presenciar tu felicidad y tus logros después de 3 años lo logramos Gracias, escribió Ángela Aguilar Dicha publicación no pasó desapercibida para Christian Nodal Y le contestó a la hija de Pepe Aguilar Te quiero Ángela Muchísimas gracias por hacer más increíble esa noche inolvidable Es un honor compartir el escenario contigo Citación que no había agradado a Kazú y aparentemente la puso celosa Pues tras la respuesta de Christian Nodal a Ángela Aguilar Se revelaron las pruebas que confirman que Kazú está celosa de la princesa del regional mexicano Ya que posteriormente a la publicación de la foto en que aparecen ambos cantantes abrazándose La rapera argentina hizo un comentario con varios corazones Esta forma de comentar por parte de Kazú para los fans fue considerado como una acción de que está celosa Pues dejó claro estar al tanto de las publicaciones por parte de Ángela Aguilar Con el futuro padre de su hija Pero ustedes que opinan Déjanos tus comentarios Yo soy el Chico Viral Hasta la próxima